Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, a este su canal, Benditas Redes Sociales en vivo, servido Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos ya a viernes 3 de marzo del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, pues si pensábamos que nada más existía el cártel inmobiliario ahí en la Benito Juárez, pues estamos equivocados, porque a estos panistas lo que les encanta es el dinero, y simplemente hacen de las suyas cuando están en el poder, y para muestra, pues un voto. Fíjense ustedes, porque ahí en el estado de Nuevo León, Seferino Salgado y su esposa, panistas construyeron un imperio inmobiliario, presuntamente con el lavado de dinero. Bueno, el pan, simplemente es sinónimo de delincuencia, que no quepa la menor duda, con eso de que se quiere enzafar con el tema de Genaro García Luna, simplemente vemos que los señores utilizan el poder para hacer y deshacer. Como les gusta a los panistas, la lana, pero mala vida, fue presidente municipal de San Nicolás, ahí en Nuevo León. Fíjense ustedes, porque sale este reportaje, y que quede evidenciado para que ustedes también sepan que en donde gobierna el pan, hay corrupción, y sobre todo, no hay esperanza, más bien robo de dinero. Bueno, sale este reportaje, fíjense ustedes, que acaba otra vez con estos panistas, y ahorita les voy a pasar también, porque se le preguntó al presidente de la república, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en el cártel inmobiliario? Pero de igual forma, esto tiene que pasar en varios estados, porque en Nuevo León salió este reportaje. Nuevo León, el líder panista del grupo San Nicolás, Eferino Salgado, y su esposa, Nora Alicia Flores, habrían adquirido propiedades por debajo de su precio comercial. El matrimonio es dueño de más de 40 propiedades con valor superior a los 43 millones de pesos. Un año antes de ser alcalde de San Nicolás por primera vez, el líder panista del grupo San Nicolás, Eferino Salgado, inició junto con su esposa, Nora Alicia Flores, adquirir propiedades por debajo del precio comercial. Información en Poder de Telediario, señala que el matrimonio es dueño de 35 propiedades con escrituras, por las que pagaron 43 millones 500 mil 566 pesos, además de otras nueve de las que no se tiene el valor de la operación, para dar un total de 44 inmuebles. No obstante, dentro del propio grupo San Nicolás, se replicó el mismo ejercicio en el que se involucra a seis personas más y dos empresas. En conjunto, han adquirido más de 91 propiedades, que su valor comercial actualmente alcanza los 400 millones de pesos. De las 18 propiedades que se tienen documentadas de Eferino Salgado, tres están ubicadas en el municipio de Nicolaita, donde comenzó su carrera política como regidor, secretario y del que fue alcalde en dos ocasiones, en 2006 y 2018. Entre los inmuebles a su nombre, destacan locales comerciales en el condominio Mi Plaza Héroes, ubicado en Cancún, Quintana Roo. Además, en seis de sus propiedades, actualmente se encuentran ubicadas tiendas de conveniencia. Misma práctica se repite con su esposa Noralicia, ya que en ocho de las propiedades a su nombre, se construyeron cinco comercios del mismo tipo. La red de propiedades, a nombre de Eferino y Noralicia, creció justo en los años en los que Salgado fue alcalde de San Nicolás. En su primera gestión, entre el 2006 y el 2009, el matrimonio adquirió cinco inmuebles, de los cuales cuatro están a nombre de él y el otro a nombre de su esposa. Pero en la segunda ocasión que gobernó San Nicolás, entre el 2018 y el 2021, la adquisición fue mayor al escriturar 13 propiedades más a su nombre, cuatro de Eferino y nueve de Noralicia. Cabe recordar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de su unidad de investigación de lavado de dinero, solicitó títulos de propiedad, escrituras públicas e inscripción de donaciones o cualquier otro acto jurídico que respalden sus bienes, debido a que Eferino Salgado es señalado de presunto enriquecimiento ilícito, al tener un patrimonio de 41.835.000 pesos junto a su esposa, entre inmuebles y vehículos. Fíjense ustedes nada más, y eso también se tiene que saber, porque los panistas hacen de las suyas en cualquier lugar en donde ellos gobiernan, y en donde tienen, pues obviamente, el poder. Se le comentó esto al presidente de la República, le preguntan sobre el cártel inmobiliario panista en la Benito Juárez, afirma que la Fiscalía lo está haciendo bien y ya se está castigando a los responsables, y hemos estado viendo cómo van cayendo uno por uno, a lo que ellos han llamado una persecución política. Sí, claro, siempre cuando son acusados de algo se trata de persecución política. Son unos miserables, unos miserables. Y el colmo del cinismo, el colmo del cinismo. Acción Nacional. Saca un comunicado. Este sexenio, Morena y su gobierno han mantenido vínculos con el crimen organizado, y vivimos lo peor de la ola de violencia por los arreglos o favores que tienen con delincuentes. Presentamos al INE una denuncia para que investiguen estos nexos. Y esto fue lo que mandaron. Miren. Licenciado Edmundo Jacobo Molina, esto fue el día 27, se interpone queja de Morena y su presidente Mario Martín Delgado, Carrillo. Licenciado Edmundo Molina, secretario ejecutivo del instituto. Ah, bueno, yo creo que van a tener que cambiar eso porque ya no lo es. Sin afán de molestar, ¿verdad? Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del Partido de Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en este H-Instituto, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos. El ubicado, viaducto Tlalpan, número 100, Colonia Arenal, Tepepam, Ciudad de México, Código Postal, 14610 o 14610, y ahí pueden ver el teléfono. Y autorizando para tales efectos a los licenciados, pueden ver ahí para no extender, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 442, párrafo 1, inciso F, 449, párrafo 1, inciso C, D y F, y ahí pueden ver los otros párrafos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y los párrafos del reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, presento denuncia en contra de Mario Martín Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, y otros, así como en contra del propio partido político de Morena, y quien resulte responsable por la utilización indebida de recursos públicos en favor de un partido político derivado de los siguientes hechos. Y pone ahí, en los últimos meses, se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación a nivel nacional, que un grupo de empresarios de Tamaulipos realizó actividades comerciales que constituyen graves faltas. ¿Y ya para qué les presento lo demás? En sí, empezó a comentar que hay, y sigue con esa narrativa, cuando ellos estuvieron simplemente en un altar a Genaro García Luna, y ahora vimos que es simplemente un operador del crimen organizado y ya fue sentenciado. Todo esto es lo que comentaban. Miren, como ya se sabe, se han documentado con anterioridad los vínculos del dirigente nacional de Morena como el llamado rey del huachicol. No, en fin, empezaron a atacar. Esta es la denuncia, pero ¿con qué cara? ¿Con qué cara? ¿En serio? Y todavía esto para que termine simplemente usted entender que todo el panismo en sí es mentira, son doble cara como su presidente, porque este mentiroso es incongruente y es el presidente de acción nacional? Sí, que están bien representados los paneaguados. No compartan este video porque se va a enojar el miserable de Marco Cortés. Escuchen esto, porque esto decía en el 2017 y ahora... El gobierno quiere controlar al... Le entremos a la reelección legislativa, le entremos a la reducción del Congreso, a que la democracia cueste menos la de reducir el financiamiento público de los partidos políticos. El gobierno quiere controlar al Instituto Nacional Electoral. Rechazaron el que se redujera el presupuesto. La gente quiere que se respete su derecho a decidir. Y rechazaron el que disminuyera el presupuesto a los partidos. El gobierno quiere descuartizar al INE. A exigir que el presidente ya no dilate la publicación de su plan B para poder ir a la corte y poner el recurso de inconstitucionalidad. Sin palabras, ¿verdad? La próxima semana se van a reunir los tres partidos y van a ir a presentar el recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma de su plan B. Ya fue dada a conocer la noticia. Si no me equivoco, va a ser el próximo miércoles cuando se presenten a la corte y hagan otra vez su numerito. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, estamos en busca la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.